El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Gracias por acompañarnos. En la gran fiesta de la Navidad no hay una familia antioqueña que se respete, que no tenga en su mesa natilla y buñuelos. La comunidad de Cristo Rey recibió la natilla de JFK Cooperativa Financiera y ese momento está aquí. Ya regresamos. Esto es Vida Cooperativa. JFK vive la Navidad con sus vecinos del barrio Cristo Rey. Para nosotros, los empleados de JFK, es muy importante salir a las calles, compartir en esas fechas tan especiales con nuestros asociados. Llevarles la natilla, los buñuelos, hasta las casas. Es muy gratificante para nosotros ver cómo la gente del barrio Cristo Rey nos recibe con una alegría y nos recibe con esa emoción la caja de natilla que JFK Cooperativa Financiera entrega a todos sus habitantes. Una feliz Navidad para todos. Hoy estamos aquí en el barrio Cristo Rey entregando unas cajitas con un detallito y compartiendo con todos nuestros vecinos de nuestra agencia. La natilla y los buñuelos son una costumbre culinaria y un plan que se disfruta en familia en esta época del año. JFK es fiel a las tradiciones y por eso entregó natilla y buñuelos para iniciar la Navidad en el barrio Cristo Rey. En el barrio Cristo Rey y sobre todo acá en este parque celebramos la Navidad con alegría, con amor, compartimos todos en familia y con amigos. Es una cosa muy bonita, muy hermosa lo que hace la John F. Kennedy que siempre lo ha hecho mucho por aquí en el barrio. Muchas gracias a la cooperativa que hace cosas muy bonitas y muy especiales y una feliz Navidad para todos y que siga así. Yo pienso muy buena la cooperativa, nos colabora mucho, nos da buenos dividendos, los regalos son espectaculares, las fiestas que hace del Día del Padre y de la Madre, qué belleza. Ayer en Navidad también nos da el regalo, este año fue un tendido de cama maravilloso y la caja con buñuelos y natilla, primera natilla que me como en diciembre. La tradición de nosotros es celebrar en familia, reunirnos, rezar, compartir primero que todo la novena y poder disfrutar en familia, esa es nuestra tradición. Agradecerle a la JFK por todo lo que hacen por la comunidad, que no se fallezcan, sigan ese ímpetu de apoyar a la gente, a la comunidad y pues este es mi primer regalo en el 2019. Muchas gracias a la JFK, Dios los bendiga. Muchas gracias a la cooperativa por este delicioso manjar que dan de la natilla. Una feliz Navidad para todos y muchas gracias, bendiciones. Gracias a la cooperativa por este rico detalle y feliz Navidad. Por esta semana es todo en Vida Cooperativa, continúen celebrando la Navidad y los esperamos el próximo lunes antes de Teleantioquia Noticias. Gracias a todos. Gracias a todos.